Gracias por el apoyo, cabrón El control de tu cuerpo y tu mente Lo mismo tengo yo Para ti, papá Para ti Mi querido viejo Ruelale, ole sarda Búscame en Facebook e Instagram Como Oscar y Navas Oye, escúchalo bien Oscar y Navas Oscar y Navas Escuchas la edición Día del Padre, volumen 2 Cartel Records Sus labios ya ven a presa Y de pie a cabeza que bien se ve La muchacha ya está borracha Tiene mal las situaciones y limpia Sus labios ya ven a presa Y de pie a cabeza que bien se ve La muchacha ya está borracha Tiene mal las situaciones y limpia Esto es otro perreo de sus payas Hay que pedir que 합니다 Esto es otro perreo de sus payas Que como tenga que escorregue Como el quiero que te coloque Esto es otro perreo de su payas Que sin que tú te coquen Ella se entrega cuando baila Reggaeton Haciéndole Diciéndole Ella es nacionalista como Mario Brown Se toma dos copas de maize Olvida lo que sabe cuando esta vira Ni me está hasta abajo ni gusta pelear Al otro día llamamos yo el gran Es por mi madre no vuelvo a andar Soy de la yupi de la yupia Y que quiso decir que tu nives Ella se entrega cuando baila Reggaeton Haciéndole Diciéndole Ella se entrega cuando baila Reggaeton Haciéndole Diciéndole 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 Me está escuchando a los bellacos de la harina Puta la gatita está meneando su colita Si Si que suébatela Yo sé que tú estamos ahí Me encanta el party en la queota que salga al show Mi nombre de la sexta es un placer mucho gusto Haciéndole 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 Malganteo Super sexual a las horas de yaqueo Te molesta cuando se lechó en el pelo Me pongo tipex cuando se trata de ser El teto es auto-pacho chenchi Maki blande Seca porque quita la bolsa rola Otra 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 Puso con calabia, porque tú te comes la terapia. Son casi diablo, pero soy experto en el vocablo. Ay, no hay capabla, me lo ocurre en el establo. Con ella nunca pierdo y si no le gano el chablo. Y si fuera que le quiero, entonces que me llevo el diablo. Sin terapia, no me venga con labia. Camión velitas como los que hacen por Arabia. Esa de esa furia y hazmelo con rabia. Y me gusta porque el ruque como una leona sabe. Me gusta porque está pensando en mis olas estrujas. Me vemos si en la alcoba de humo se hace una burbuja. Cada vez que el mono se lo empuja. En la calle se comenta que estás bien suelta. Que nunca le pones el vestido a la puerta. Pa' poder accesarla. Puso con calabia, porque tú te comes la terapia. En la calle se comenta que estás bien suelta. Que nunca le pones el vestido a la puerta. Pa' poder accesarla. Puso con calabia, porque tú te comes la terapia. Y dale suelta, mamá. Yo tengo un aceite para aflojarte. Eso ya, pa' que te pongas cuidado. No me bailes la pelua, quiero ver la cita. Como media vira, en el piso tira. Ponte pa', 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 ponte pa'. Ponte pa', 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 p Y yo te quiero, dale, bóntala, la que te pueda provocar, dale, bóntala, dale, con la salida, ya la bóntala Y ya llegó a mi guerrita para gozar, para gozarla, sin haberle sueltas pues yo voy a soltarla La noche que es como hoy para gozarla, y la que se busca yo voy a cansarla Yo tengo cariñitos del mono pa' anigarla, y cuando sea grande quizá yo pueda amarla A un montón de sitio lindo yo voy a llevarla, pero esto tan fruto y la comida hay que cocinarla Oye mamasonga, a la que te espera, si digas tibaera, el toco se espera Me meten como quieran, de cualquier manera, mi copa es demasiado, eres tu tío pichadera Bien, era el día que me toque pichar, te aseguro nena que tú no vas a bajar Este lanzamiento, Miguelito tiene un arsenal, y ninguno ha repetido pa' volverlo a ponchar Y ya llegó Miguelito así que bóntala, con mi cordillo, dale, bóntala, la que te ponga provocar, dale, bóntala Dale, cómese tu flow, nena, bóntala Y ya llegó Miguelito así que bóntala, con mi cordillo, dale, bóntala, la que te ponga provocar, dale, bóntala Dale, cómese tu flow, nena, bóntala En el carro, en la coaster, en las calles suenan, las mezclas de DJ Oscar y Navas El Salvador No lo alcance, lo que yo quiero es una gata, para darle guata, uva, 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 guata Lo que tú eres es senda bellaca, lo que tú eres es una guata gata, lo que yo quiero es una gata, para darle guata, uva, 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 guata Lo que tú eres es senda bellaca, lo que tú eres es una guata gata De la martesina, te paso a la discoteca, ahora te chequean y te venden la cerveza Me gusta los gilitos, nunca me meto rola, hablan de marino y el pelín no se me rola Baby manco piña, a mí no me vende a pangola, tengo una chica que un amante a la rola De la martesina, te paso a la discoteca, busco una yale que conmigo te ponga fresca Para darle guata, 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 uva Yo voy a darle guata, uva, uva, guata Guata, guata, gata, te quiere quitar destina, escucha lo que yo digo, no prendo con gasolina y pico Vengo fumando, vengo tripeando, toma de mi guata, que todo el corillo es el del fili, existe en guata gata Uva, uva, guata, lo que yo quiero es una gata, para darle guata, uva, 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 guata Lo que tú eres es senda bellaca, lo que tú eres es una guata gata, lo que yo quiero es una gata Para darle guata, uva, 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 guata Yo que tu huedes, yo que tu huedes, yo que tu huedes DJO Súbeme el volumen y no lo bajes Que no firmro a fuego y aquí todo se vale Nos fuimos pal peteo Digues un exceso Es lo que quiero Lo que deseo cuando te atengo Mezclando desde Hinovasco Cabañas, está mezclando Oscar y Navas DJ La fila está llena, el amor se dice que es el que no sale No cubre cuando te envíe la mujer La fila está llena, impulsando cambien el día Y estoy sintiendo que me traigo en los dos Los caballos llegaron, con los huevos ahora está llenado Me gusta el maravilloso que es el flaco Y está llegando a que se lo dice hermano Y a ver un poco más, eso es lo que se lo hicieron Ya te mostró los celulares, ya los venían llamando Dale, se lea alto, dale Que todo el mundo aquí sabe que yo soy un cuarco La tel de nueve, también pesando pesado calco Me encantó la vieja, te casé un símbolo y salgo Me lleva la cara vacilado, ando calmo Baja, vive, yo la voy a salvo, porque yo estoy mal Mira a mí como me dicen, maldito A los hombres tú lo entiendes, mira como yo me dicen Pero yo me pido que no te den cuenta de mi amor Mira como yo te dicen, maldito A los hombres tú lo entiendes, mira como yo te dicen Mezclando Esto es para la discoteca Yo te he visto, tú llegas a la disco junto a él Yo no me desisto, tú bailas en la disco si quieres romper Yo te pongo, y no pasa nada Tú no vienes un poco, que no va a hacer nada Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice El jefe de la tribu, desde que nos subieron el hit El novio tuyo está comprando ribos No se pique, pique, es Drácula Guay, el de los tiques Tú eres mi girly girl, baby, así que Si quiero un pasco, dígame que yo te complasco Dicen que estoy loco del pasco, loco loco crazy Y exploto la tarjeta de Macy Y tengo la torsión como Dick Tracy Y pa' el gato tuyo Sales conmigo, pero nunca consigo que te sueltes como quiero Porque ya tienes amigos Ese es Rimi doble Uyambil Guay, lion, como falo mi se Sales conmigo, pero nunca consigo que te sueltes como quiero Porque ya tienes amigos Ese es Rimi doble Uyambil Ese es Rimi doble Uyambil Ese es Rimi doble Uyambil Salta el cocuyuela Salta el alias que le duela Que tu novio te sea Siéntense jovencitas, bienvenidas a la escuela Peligrosas las zonas, ella dos tragos se toman Ya está ready para los morobos Se enciende cuando los líderes se asoman Si tu novio está bruto vas el que se desploma Párenlo posible para capturarte Darte una noche como la que soñas Una esquina aparte, hablarte, besarte y arrinconarte Párenlo posible para capturarte Darte una noche como la que soñas Una esquina aparte, hablarte, besarte y arrinconarte Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por el área dice Dírala bien Lo que vas a escuchar a continuación Te dejará con la boca abierta Dírala bien Ella es la que rompe el suelo Y no le importa con quién Párenla bien A esa tú le sueltas el pelo Y se lo jalas también Pero mírala bien 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 Ella es la que rompe el suelo Y no le importa con quién Bailotea Con quién coquetea Con quién sandunguea Con quién Oye para mí o yo que tú Mírala bien Que la besen Que la besen Que la guayen Mírala bien Pero mírala bien Pero mírala bien Mírala bien Ella es la que rompe el suelo Y no le importa con quién Con quién coquetea Mírala bien Mírala bien Si me duchaste te juro Que contigo yo he muestrado Me gustaría verte en rock exterior Modelándome Mirándome con seducción Y con calma Tentándome Jocándome bajo el oído Ven sigue tocándome Provocándome Provocándome Te quiero quítete la ropa Y me salte la boca Si te toco promo ca T fledo Con te provoca Woo La wiki a la roca Raa Viva el baúr de la roca Me gustaría 1994 Para bajar el calentamiento, para bajar el calentamiento. Para bajar el calentamiento, para bajar el calentamiento. Para bajar el calentamiento, para bajar el calentamiento. Y yo, Franco el Gorila, la maquina de guerra del W Bailejo, oye papi, yo soy el único gorila Para mí, ok, esto solo queda ahí, coming soon Producciones Cartel Records Oye Bucerate, papi, el género es nuestro, recuerda que Dios nos da carga, que no podamos llevar Ok Disfrutas de los mejores mixes en el Día del Padre, dale volumen El control de tu cuerpo y tu mente, no lo tengo yo Busca en Abbas, produce Escuchas la edición Día del Padre, volumen 2, por el staff de DJs y DJs invitados Para ti, papá Cartel Records, los traficantes musicales Mi querido viejo